Noche Noche Incomparable en un mundo que nunca conocimos Si la gente la espalda nos da por las leyes a ver quebrantado Que nos digan que quieran buscar si en su vida jamás ha pecado No te vayas, dejamos en comando eternizarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos Si la gente la espalda nos da por las leyes a ver quebrantado Que nos digan que quieran buscar si en su vida jamás ha pecado No te vayas, dejamos en comando eternizarnos No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos Noche no te vayas, noche no te vayas No te vayas, dejamos en comando eternizarnos No te vayas, dejamos en comando eternizarnos No te vayas, dejamos en comando eternizarnos